Buenas tardes a todos, me da mucho gusto poder estar esta tarde con ustedes en esta modalidad en la que, como bien decían, no estamos acostumbrados a relacionarnos. De acuerdo. A ver, ya abrí otra vez el micrófono. Bueno, y ya. Entonces, decía que no tengo respuestas al problema que enfrentamos, sino un conjunto de reflexiones a compartir que tienen su origen en mi historia intelectual, en mis búsquedas en el campo de la didáctica, de los problemas de formación y del aprendizaje con los estudiantes. Y si bien uno puede decir que maneja tecnologías porque puede moverse de alguna forma en algunos procesadores o porque puede utilizar el correo electrónico, etcétera, pues ciertamente que nunca he usado las tecnologías para generar experiencias de aprendizaje. Y en realidad llevo, como la mayoría de ustedes, trabajando fundamentalmente con los estudiantes de licenciatura, este trabajo, digamos, en esta condición de distancia. Aclaro que con los estudiantes de posgrado la situación de trabajo es un poco diferente. Trabajaré cinco temas. Voy a iniciar con el primer tema que lo he denominado la universidad como una institución de la modernidad. Ciertamente que estamos en una situación inédita, en una situación que no habíamos ni vivido, ni siquiera pensado, que si nos hubieran platicado de ella, no hubiéramos dicho que no se nos ocurría por la cabeza que esto pudiera pasar. Yo pienso que es una situación que nos invita a repensar, que nos invita a repensar por una parte la universidad, por otra parte los currículos, los planes de estudio, por otra parte qué es la docencia, y por otra parte al estudiante. Quisiera iniciar tomando una frase que la doctora Elty Rodwell, conocida por la mayoría de los investigadores en educación en México, acaba de utilizar en un programa de formación docente en Argentina. Es un poco fuerte, pero me parece que es importante. Textualmente dice, la pantalla no es escuela, sin presencialidad no hay escuela. Nosotros podríamos afirmar de alguna forma lo mismo, la pantalla no es la universidad, sin presencialidad no hay universidad. Pero, ¿qué significa esto? Por un lado, que estamos en una situación emergente, en estricto sentido, y eso sí lo tenemos que reconocer, no estamos haciendo educación a distancia, no tenemos todas las, digamos, todo lo instrumental y toda la conceptuación que reclama la educación a distancia. Estamos utilizando las tecnologías en una situación de trabajo emergente con alumnos, que es un poco diferente. Pero lo otro que significa es, la vida universitaria es mucho más que escuchar a un docente, es mucho más que sólo leer un libro o responder una serie de preguntas que nos hacen. De hecho, la historia de la universidad nos permite identificar que fundamentalmente este espacio se construyó como un espacio para debatir ideas, para presentar nuevos hallazgos. una razón se apaga mi micrófono y me pasa lo mismo que nos pasa a todos. No me doy cuenta cuando se apaga, si es que no me di cuenta cuando se apagó el micrófono. Voy a repetir alguna parte. Podemos iniciar la conferencia con una frase que le escuché recientemente a la doctora Elsie Roswell, muy conocida por los especialistas en educación. La pantalla no es escuela. Sin presencialidad no hay escuela. Lo mismo podríamos decir de la universidad. La pantalla no es la universidad. Sin presencialidad no hay universidad. ¿Pero qué significa esto? En un primer momento, lo que significa es que sí, estamos en una situación emergente y que en esta situación emergente estamos empleando la tecnología como un instrumento para acercarnos a los estudiantes. Pero también significa, y esto es importante, que no estamos realizando educación a distancia. Lo que estamos haciendo dista mucho de ser educación a distancia porque ni lo concebimos de esa forma, ni estamos trabajando todos los instrumentos, todas las conceptuaciones que se han realizado en torno a la educación a distancia. En realidad, estamos comunicándonos pobres, pobremente, yo diría, por un medio tecnológico. Pero la otra cosa que significa y que es muy importante es que la vida universitaria es mucho más que escuchar a un docente que leer un libro o que responder una serie de preguntas. La vida universitaria es la posibilidad de encontrarse para debatir ideas, para argumentar, para contraargumentar, para indagar hallazgos, para establecer una comunicación y una discusión entre los miembros que formamos esta comunidad. Las primeras comunidades universitarias, las primeras comunidades de estudiantes en el siglo XI, eso es lo que era la riqueza, eso es lo que las constituía. Y de alguna forma, eso es lo que estamos perdiendo en la universidad moderna, en la universidad actual. Corremos el riesgo de convertir la universidad solo en una gran escuela secundaria. Esto es, solo en una gran escuela donde los alumnos vayan a aprender el plan de estudios, a repetir lo que dice el plan de estudios, pero no a desarrollar sus propias posiciones y pensamientos frente al mundo, frente a determinados temas. La universidad es un espacio que nos permite no solamente el acceso a las bibliotecas, el acceso hoy a la información que aparece en la red, sino fundamentalmente nos permite ubicar las lecturas o la información que nos llega, qué valor tiene, cómo se identifica dentro de una escuela de pensamiento, cómo ha sido construida en la historia del pensamiento de la humanidad. Las grandes universidades a nivel global, precisamente si algo las distinguió, es ese rasgo de ir conformando generaciones de intelectuales, intelectuales profesionales, pero intelectuales que de alguna manera fueran la semilla de la cultura en su entorno social. Ese es el papel, por ejemplo, que en México jugó el Ateneo de la juventud con Alfonso Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Enríquez, o el grupo que se llamó por los años 30, los siete sabios, Vicente Olombardo Toledano, Narciso Balsorz, Daniel Cosío Villegas. ¿Y por qué lo quiero enunciar? Porque me parece que hoy la universidad ha perdido ese espacio de decir, nosotros conformamos la clase intelectual o el grupo intelectual de la nación mexicana. En 1994, Freitag escribió un libro muy significativo, lo denominó El Naufragio de la Universidad. ¿Y por qué Freitag se refería a una universidad en naufragio? Precisamente por esto que estoy afirmando, una universidad que se alejó de la cultura, una universidad que se alejó de acercar las posiciones de la cultura en su entorno social. Una universidad como la que estamos viendo en el caso mexicano y en el caso prácticamente global que podríamos decir que se convirtió en la república de números. Esto es, tenemos programas acreditados, tenemos profesores que están en el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos alumnos que obtienen tales resultados en las evaluaciones EGEL, etc. O sea, tenemos muchos números, pero no hay una consecuencia de estos números en la vida cultural. Agamben lo está denominando en este momento el momento de agonía de la universidad. No sé si alcanzan a verlo, lo saqué de internet esta mañana, pero un poco lo que quería mostrar es este filósofo italiano, muy desconocido en México, yo diría ampliamente desconocido en México, está haciendo un llamado urgente a esto que se puede denominar, utilizando su expresión, la agonía de la universidad presencial. Y la agonía de la universidad presencial porque fundamentalmente cuando vamos reduciendo o podemos reducir la universidad a lo que se transmita a través de la tecnología, ciertamente vamos a impedir que esa universidad tenga la riqueza de debates, de discusiones culturales que podíamos tener en otro momento. Yo mismo lo veo, yo empleo esta plataforma Zoom con mis estudiantes, cuando tengo grupos de 20 con dificultad interactuamos, cuando tengo grupos de 40 la interacción es mucho más difícil, es mucho más rígida que la que se tiene en el salón de clases. Las universidades son construcciones sociales, construidas, o sea, la Autónoma de Tlaxcala y todas las universidades son una construcción social que responde a la construcción de múltiples actores, actores sociales como grupos de profesionales, grupos de docentes, grupos académicos, grupos de estudiantes, que buscamos consolidar un espacio de investigación, un espacio de docencia, un espacio en donde buscamos vincular la universidad a los problemas de la sociedad, a las condiciones del alumnado, a sus formas de participación, a su entorno y a las políticas que la educación superior en este país ha establecido. Esto hace que cada institución universitaria tenga su historia, sus valores y sus proyectos. Y en cada momento, todo esto, su historia, valores y proyectos forman parte de una intencionalidad no escrita. Y también lo quiero puntualizar por una razón, porque probablemente de que llegaron los programas de calidad, las instituciones estamos más preocupadas por cómo lograr o cumplir los criterios de calidad que repensar, bueno, cuál es nuestro proyecto y cuál es nuestro compromiso con la sociedad. Pasaría al segundo tema, el currículo. Un error que yo he visto, y lo he visto mucho, digo, donde yo conozco que es un poco el caso de la UNAM, un error de la educación a distancia en nuestro país es que busca trasladar el currículo presencial al currículo a distancia. O sea, si el currículo presencial tiene 56 materias, el currículo a distancia le colocan las mismas 56 materias. Entonces, lo que se piensa es, lo que yo tengo que presentar al estudiante a distancia son los mismos programas, las lecturas, pero ahora se las voy a dar a dosificar en PDFs, voy a colocar de repente un power para que el estudiante tenga alguna otra información y voy a pedir que resuelvan preguntas. O sea, la educación a distancia consiste en que los estudiantes resuelven preguntas de lecturas preestablecidas. Y finalmente, en algún momento van a tener que presentar un examen. Ciertamente que la educación a distancia reclama organizar un plan de estudios a través de problemas. Y entonces, organizar un plan de estudios a través de problemas significa subordinar el conocimiento de las materias a los problemas que se pueden establecer en el plan de estudios. Hay un esfuerzo importante en el modelo humanista por competencias, que es colocar los proyectos de integración curricular en cada ámbito curricular, en cada espacio curricular. Pero no logramos, y esto también tendríamos que reconocerlo, que el proyecto de integración curricular también integrara un conjunto de asignaturas, también integrara saberes que provinieran de distintas asignaturas. Ese es un reto que falta en esta tarea. La web es un espacio donde el alumno trabaja en forma individual. O en ocasiones se logra que puedan trabajar por afinidad de grupos, buscando interacciones con lo encontrado, con lo que ofrece la universidad, con las redes sociales construidas con sus compañeros y con el docente. Pero siempre detrás del trabajo de los estudiantes y siempre detrás del trabajo de estudiantes en educación a distancia, hay un docente que es capaz de guiar, que es capaz de orientar, que es capaz de clarificar. Esto es, el saber docente no puede desaparecer de la noche a la mañana, nada más porque estamos en el marco de las tecnologías. Pero sí significa, y yo pienso que cuando yo decía, es un momento para repensar el currículo, que de alguna forma lo que estamos haciendo, por ejemplo en mi caso que estoy trabajando en la licenciatura en la UNAM, es preguntarnos, ¿qué es lo más importante que los alumnos tienen que aprender? De suerte que vamos a concentrar el esfuerzo del trabajo en línea en lo más importante. Pero esto de alguna manera puede llevar a repensar nuestros planes de estudio en términos de hasta dónde nuestros planes de estudio han descuidado el tema de poder decir esto es lo relevante, esto es lo importante y sobre de esto tendría que construirse todas las otras posibilidades de pensamiento en el alumno. Paso al tercer tema, medios tecnológicos en la educación. Ya lo dije, el que estemos usando estos medios tecnológicos no significa que ya estamos en la era de la educación a distancia. Significa que estamos ante una emergencia y que esta emergencia nos ha obligado a hacerlo. La tecnología tiene un potencial enorme, pero dictar un curso en línea no es necesariamente emplear el potencial de la tecnología que es lo que en este momento no alcanzamos a hacer y no alcanzamos a hacer en general por las condiciones en las que nos llegó la pandemia y por las condiciones en las que nos llegó la necesidad de pasar de la educación presencia, esta educación a distancia en condiciones de emergencia. El potencial de la tecnología, de hecho, ya se emplea de alguna forma en cursos presenciales. Por ejemplo, algunas instituciones han logrado tener los simuladores de medicina para detectar síntomas o tratar pacientes. En las escuelas de aviación es muy común que haya los simuladores en aeronáutica. E incluso en el área de química existen en la tecnología simuladores de laboratorios de química. No significa que no exista esta y muchas otras potencialidades de la tecnología. Sí significa que la mayoría de nosotros no los conocemos. Sí significa que la mayoría de nosotros no los podemos usar. Sí significa, de alguna manera, que son en ocasiones el establecimiento de estos simuladores o de estos laboratorios digitales implica también un cierto costo que nuestras instituciones en el proceso de de constricción presupuestal que estamos viviendo no tienen condiciones para obtener. Sí quisiera decir algunas cosas. Detrás del simulador siempre está la presencia del docente. Siempre está la presencia del docente que guía, orienta, cuestiona, abre preguntas, amplía las interpretaciones que hacen los estudiantes. El simulador sólo no genera aprendizaje. O sea, sí tendríamos que concebir que el aprendizaje pasa por un proceso de reflexión de lo que se está viviendo. Yo estoy seguro que, de alguna forma, este espacio que estamos viviendo de uso de tecnologías va a hacer que nuestras instituciones en un corto plazo, conforme vayan pudiendo, corto o mediano plazo, vayan pensando en qué tipo de condiciones tecnológicas le ofrecen al estudiante. Esto es, hasta dónde nuestras instituciones están ofreciendo conectividad y conectividad suficiente para que los alumnos puedan interactuar con las tecnologías en el salón de clase. Ciertamente que estamos ofreciendo en la mayoría de nuestros casos la posibilidad de llevar un equipo de cómputo o de tener un proyector para un PowerPoint. Pero la tecnología, si bien estas son formas tecnológicas, la tecnología no es solo eso. El potencial tecnológico es mucho más grande del que en este momento incluso yo estoy exponiendo. Paso al cuarto tema. El docente. Un mito de la educación a distancia es que el docente a distancia puede trabajar con más alumnos. O sea, no sé cuál sea la experiencia de estar trabajando ustedes estos meses en línea, pero la experiencia que tenemos de trabajar en línea es que tenemos que invertir más tiempo, más tiempo en preparar de otra forma la clase y tenemos que invertir más tiempo también en atender a los alumnos. No es idéntica la forma, no es idéntico el tipo de relación con el estudiante. Hay colegas que me han dicho me he convertido en docente 24 por 24. Esto es, en docente que las 24 horas estoy o respondiendo un WhatsApp o preparando, buscando un YouTube que pueda servir para la clase o revisando algo que me hicieron los alumnos o pensando cómo puedo organizar la siguiente sesión. Entonces, el problema de trabajar con tecnologías no se puede reducir a usar la tecnología. Si algo yo me he opuesto en lo que llaman cursos de formación docente con tecnologías es que nos enseñen cómo se utiliza una computadora o cómo se utiliza un programa. La verdad es que eso lo podemos aprender muy sencillamente, lo podemos aprender con nuestros hijos, lo podemos aprender con nuestros alumnos, lo podemos aprender con su uso. El problema no está en sé o no sé usar la tecnología, el problema está en otro lugar, que es cómo puedo yo desarrollar una capacidad para usar diversas aplicaciones, para ir buscando diversas aplicaciones. tenemos que tener claro, ya lo dije, que no se trata de trasladar la clase presencial a clase en línea. Podríamos decir que esta conferencia es un claro ejemplo del traslado de lo presencial a en línea. o sea, esto que yo tengo preparado y que traigo escrito en mis hojas, lo podía haber hecho en una conferencia dictada, en una clase dictada o en una conferencia mediada por la tecnología. Pero esto no es emplear la potencialidad de la tecnología. La clase presencial y la clase frente a una pantalla se diferencian en la forma como utiliza los métodos o las estrategias didácticas. Pero tenemos que tener en cuenta una cuestión. No contamos con suficientes experiencias didácticas sobre el trabajo en línea. Esto es que cuando uno busca experiencias sobre enseñanza, no sé, de tal problema de matemáticas o enseñanza de tal problema en anatomía o de tal problema en ingeniería, uno puede encontrar en internet varios ejemplos que digan fíjate que esto se trabajó de esta manera o dio estos resultados. No tenemos la misma información con respecto al trabajo en línea. Es más, muchas veces los materiales de trabajo en línea se reducen a qué tipo de software o qué tipo de hardware necesita uno para poder tener la conectividad y ese no es el trabajo en línea. En muchas ocasiones vamos a tener que desaprender para aprender. Vamos a tener que desaprender cómo trabajamos con los alumnos para aprender cómo es la atención de los alumnos, cómo es la vinculación de los alumnos cuando ellos están frente a una pantalla. necesitamos algo que es muy importante en el campo de la didáctica y es experimentar y los colegas que trabajan en laboratorio lo saben perfectamente. Un experimento en investigación no da resultados positivos en el primer momento que uno lo hace. Un experimento necesita replantearse, revisarse, volverse a repetir, volver a encontrar dónde estuvieron los obstáculos para obtener resultados, etc. No nos enseñaron esto para el trabajo docente, pero el trabajo docente fundamentalmente tendría que ser un trabajo de experimentación. Esto es un trabajo donde no estuviéramos satisfechos con lo que hacemos con los alumnos porque la posibilidad de pensar voy a trabajar diferente está en la posibilidad de reconocer que lo que estoy haciendo puede hacerse mejor o que lo que estoy haciendo no logra todo lo que a mí me gustaría que se lograra con los estudiantes. Todos podríamos pensar y si ustedes ven los centros de reunión de maestros, las aulas donde los maestros tomamos café casi siempre en esas aulas de lo que se habla es o de cómo me fue bien en esta clase o qué fastidiosos fueron los alumnos el día de hoy. O sea, el problema si nos va bien en la clase somos nosotros. El problema si la clase no resulta es que los alumnos son muy fastidiosos. Pero no tenemos un espacio real docente sistematizado para pensar a ver esto que estoy haciendo tiene estas bondades tiene estas ventajas pero también tiene estos límites. Podemos hacer muchas cosas con la tecnología. Podemos construir blogs, construir espacios de interacción social, WhatsApp, Facebook, pero esto es insuficiente si lo queremos visualizar desde el punto de vista del trabajo con experimentar en la tecnología. Varios de mis colegas me han dicho mira, los estudiantes me enseñaron una ruleta para repartir los temas y entonces colocan los temas y colocan la ruleta tecnológica y donde va cayendo la ruleta es a quien le toca el tema. O sea, yo pienso que los alumnos pueden contribuir mucho en la parte de manejo de equipos de aparatos de aplicaciones etcétera que muchas veces podemos desconocer pero que para ellos van siendo cada vez cosas más habituales porque han estado más cerca de ellos. Pero también quiero aclarar una cosa los alumnos saben usar la tecnología lo que no significa que saben aprender con la tecnología. quizá el problema que tenemos con los estudiantes es que copiar y pegar es muy fácil. Yo diría que nosotros también lo hacíamos cuando éramos estudiantes lo que pasa es que a nosotros el copiar y pegar nos obligaba o a transcribirlo o a pasarlo a máquina porque no había los sistemas que hay ahora. Ahora el alumno lo tiene relativamente más sencillo pero el problema no está en si el alumno copia y pega el problema está en si nosotros podemos generar una condición de aprendizaje que no lo lleve a copiar y pegar. Yo recuerdo una profesora en una experiencia de uso de tabletas en el aula que muy enfáticamente decía copiar y pegar es un problema del profesor y no del alumno porque si el profesor crea situaciones o problemas reales el alumno sí va a encontrar información en internet que puede bajar pero esa va a ser insuficiente. Las instituciones entonces necesitarían reconocer y no tenemos un espacio porque todo todo el modelo de evaluación que ha establecido el sistema educativo mexicano todo el modelo del programa de reconocimiento al trabajo a través de estímulos es reconocer lo que sale bien. El sistema educativo no nos ha creado un espacio para experimentar para poder decir yo estoy buscando estos materiales y estos materiales me permitieron A y B pero no me permitieron ni C ni D ni F de suerte que yo mismo encuentro la ventaja y la desventaja de lo que estoy haciendo un tema que para los profesores es muy complicado porque yo pienso que finalmente cuando nosotros llegamos a la docencia llegamos a la docencia casi con 20 años de escolaridad esto es los 12 de educación básica los 3 de bachillerato y los 4 de educación universitaria y cuando llegamos a la docencia ya no nos tienen que decir qué es ser docente ya vivimos la docencia y ya sabemos qué hacen los docentes e incluso ya tenemos imágenes en donde decimos quiero parecerme a mi profesor fulano y no quiero parecerme a mi profesor perengano o sea ya tenemos una imagen preconcebida de qué es lo que podemos hacer con la docencia y esto de alguna manera nos encajona y nos impide pensar bueno y si yo pudiera o debiera trabajar de otra forma si yo me diera la oportunidad de hacer experiencias con los estudiantes no digo experimentar todo el curso pero podríamos no experimentar una unidad podríamos no experimentar un tema hoy que estamos con tecnologías estamos obligados necesariamente estamos obligados a decir voy a experimentar esta forma de trabajar con los alumnos ver cómo reaccionan y desde sus reacciones también repensar cómo podemos mutuamente mejorarlo algo que nos es difícil es pensar pensar que lo que enseñamos en clase puede conectarse con la realidad puede conectarse con la vida cotidiana esto significaría invertir nuestro pensamiento casi siempre nuestro pensamiento docente funciona más con una perspectiva enciclopédica esto es esto lo tienen que saber y no funciona con una perspectiva más de resolución de problemas que estaría más cercana al enfoque de competencias en términos de que esto lo tienen que saber usar para resolver determinados problemas y entonces si colocamos el tienen que saberlo usar no estoy diciendo que no tengan que saberlo en el plano conceptual inicié la conferencia diciendo la universidad es un espacio para argumentar para reflexionar para construir conceptos si no estoy diciendo que no pero si estoy diciendo que cuando trabajamos con ellos tenemos que acercarnos a cuál es la realidad que están viviendo en cada una de las disciplinas en cada una de las materias en cada una de las profesiones que enfrentamos dictar una clase en línea no puede conformarse no puede ser yo doy la clase dejo las lecturas y hago preguntas o sea ese modelo es un modelo insuficiente es un modelo viciado es un modelo que deja mucho que desear en este trabajo pero ahí si yo quisiera este como hacer un paréntesis y decir construir una situación de aprendizaje con materiales digitales es una tarea muy compleja ojalá de esta experiencia las universidades logren logremos formar grupos que permitan trabajar en la construcción de materiales para uso materiales digitales para uso docente pero eso no lo vamos a hacer como varita mágica no lo voy a hacer yo solo o sea donde se construyen materiales digitales es que se han conformado grupos integrados por lo menos por tres tipos de académicos un especialista en temas de enseñanza en temas de didáctica o en temas de aprendizaje un especialista en uso de tecnologías y en traducir las ideas a tecnologías y expresiones tecnológicas y un especialista en la materia yo solamente he encontrado en México una universidad que esté trabajando con este modelo en donde le ofrece a los docentes un laboratorio donde ya están contratados estos dos especialistas el de tecnologías y el de didáctica y llega el profesor ingeniero y dice fíjese que este tema no logro que los estudiantes lo puedan trabajar de la manera como se debe y entonces el especialista en el tema el profesor dice que debe contener ese tema y el especialista en enseñanza en aprendizaje en didáctica plantea como se puede graduar que antecedentes hay que pedir etc y el especialista en tecnología le toca convertir esas ideas en propuestas tecnológicas que utilicen la potencialidad que tiene este medio para trabajar con los alumnos pero entonces implica entender que los cursos en línea son construcciones colectivas y no construcciones individuales y yo pienso que ese es el gran error que tiene la mayoría de nuestras instituciones que tienen las instituciones que ofrecen programa a distancia que es nada más trasladan el programa que podrían dar presencial a distancia con algunos apoyos y automáticamente consideran que los alumnos tienen condiciones para ello esto invita a pensar nuestro papel como docentes esto es el docente no solamente es transmisor una clase en línea no es dictar la clase es ver cómo organizamos la interacción de los alumnos la interacción con materiales ubican algo de la tecnología y por qué los alumnos pasan horas en la tecnología o sea los estudios que se han hecho las encuestas que se han hecho sobre cuántas horas pasa un joven frente a la tecnología llevan a inferir que llega a pasar entre 4 y 8 horas al día frente a la tecnología entre Whatsapp entre búsquedas en Google entre 20 mil otras cosas que ellos hacen ¿por qué? porque la tecnología es interacción y pienso que es lo que ha marcado incluso a esta generación de jóvenes casi yo diría que todos pero puede ser que casi todos los jóvenes que hoy están en nuestras facultades nacieron después del año 2000 esto es nacieron ya en la era donde esta tecnología los acompañaba los envolvía o estaban completamente en su entorno cotidiano saben mover saben moverse en imágenes mejor que nosotros o sea a nosotros muchas veces al adulto nos dan a mí mismo un smartphone el fin de semana y lo único que uno empieza a ver es ¿qué dice el manual de qué hay que hacer en esta parte o qué dice el manual de qué hay que hacer en aquella parte? los jóvenes no necesitan revisar el manual los jóvenes tienen una cabeza que les permite interactuar con el instrumento y decir ¿cómo lo voy adaptando? ¿cómo voy encontrando? ¿cómo voy usando esta información? entonces una clase con tecnología necesariamente implica que pensemos qué interacciones va a tener el estudiante y después ¿cómo ayudamos a que estas interacciones las pueda reflexionar? hay una cuestión básica aquí que es ¿cómo reconstruimos el vínculo pedagógico con los alumnos? yo ahorita lo siento distantes veo el rostro aproximadamente de 25 de ustedes pero no veo el rostro de todos pero en algunos casos su cara me puede decir que les pareció interesante una idea o que aciertan con un comentario pero en otros casos están fijos entonces toda relación pedagógica parte de construir un vínculo con los alumnos y si no podemos construir un vínculo con los estudiantes nuestro esfuerzo por construir una relación de aprendizaje con ellos es muy complicado entonces con la tecnología necesitamos ver cómo lo reconocemos cómo lo resignificamos cómo luchamos por construir este vínculo pedagógico trabajar sobre la necesidad que tienen los alumnos de aprender y un gran reto que tenemos los docentes lograr que ellos quieran aprender o sea los alumnos muchas veces llegan al salón de clase queriendo pasar el curso no es lo mismo a querer aprender no sé si ven la diferencia si yo quiero pasar el curso solamente hago o me limito a hacer lo que usted me pide porque lo que usted me pide y a veces voy a tener el descaro de preguntarle y esto cuenta para la calificación y entonces si me dice usted esto cuenta para la calificación entonces si lo hago entonces no estoy en el curso porque quiero aprender porque veo la necesidad que puedo tener para aprender estoy en el curso porque después del curso voy a obtener una calificación lo voy a pasar y ya me voy a olvidar de este asunto ¿cómo trabajamos con los estudiantes para que descubran para que construyan su necesidad de aprender? fíjense que no es motivar porque muchas veces una motivación puede ser les doy un punto si hacen esto o sea una motivación puede ser totalmente superficial la necesidad es algo que tiene que brotar de una carencia que el propio sujeto identifique en sí mismo mientras el alumno no identifique una carencia que pasa exactamente lo mismo con nosotros mientras nosotros no identifiquemos una carencia en nuestro ser docente no lo vamos a modificar o sea mientras nosotros es decir consideremos que nuestro ser docente trabaja muy bien y que el problema solamente está del lado de los alumnos no cambiamos nada entonces es hasta que nosotros podemos sentir que algo no está funcionando bien donde experimentamos esa carencia donde podemos pensar y qué hago con este grupo bueno mientras el alumno no tenga una carencia de aprendizaje difícilmente va a poder avanzar en esta línea algún autor de didáctica dice mientras el alumno no convierte el aprendizaje en su proyecto y no en el proyecto del profesor no va a poder aprender esto es yo preparo la conferencia me genera mucho entusiasmo a mí preparar la conferencia pero no significa que yo contagie mi entusiasmo a ustedes no sé si ven la diferencia o sea yo sí puedo mostrar el entusiasmo que tengo o la pasión que tengo detrás de la conferencia pero esto no genera automáticamente entusiasmo o pasión en ustedes esto es un reto que cada uno tenemos que afrontar cuando estamos en una relación pedagógica por eso el tema de la importancia de construirlo como proyecto personal y por eso el tema que necesidad y proyecto personal es distinto a motivar yo pienso que en didáctica hemos abusado mucho del término motivación y cómo crear la motivación precisamente para no tocar el tema de fondo que es esta necesidad del sujeto de ser otra cosa terminaré con el estudiante el último punto el problema que enfrentamos las universidades públicas bueno el problema que enfrentamos toda aula escolar es que todos sus alumnos son diferentes esta es una realidad o sea aún en la universidad más elitista o aún en la institución que aparentemente es más homogénea un grupo de estudiantes es diferente yo diría por situación intrínseca al ser sujeto al ser persona cada quien tiene sus propias condiciones tiene su propia historia pero un problema que enfrentamos las universidades públicas sobre todo en este momento en que estamos pidiendo a los alumnos que usen la tecnología es la diversidad económico social que tienen los estudiantes y la tecnología contribuye a incrementar esta desigualdad o sea la tecnología no equipara la desigualdad social la tecnología contribuye algunos de mis alumnos por ejemplo en clase me dicen entré a clase tarde porque mi hermano estaba usando la computadora y tenía que terminar su clase para yo poder conectarme en la misma computadora obviamente con usted esto es ese en el mejor de los casos de que haya una computadora en la casa y que en la casa además haya una línea y de que solo tenga un hermano o sea como que hay que conjugar muchos factores para que esto se pueda dar o sea cuando la relación pedagógica se basaba en el lápiz en el cuaderno pues que cada quien tuviéramos nuestro lápiz y nuestro cuaderno o nuestra pluma y nuestro cuaderno no era gran problema si es problema ahora que se supone que el estudiante tiene que trabajar con un equipo digital por eso decía que aquí hay una diferencia importante con el posgrado porque en general los estudiantes de posgrado cuando se inscriben ya cuentan con un equipo personal que utilizan ellos para su trabajo con independencia de si hay otros equipos en su grupo familiar o en el grupo donde viven ya él tiene ya un equipo personal que cuenta el tema con los estudiantes es primero que no todos tienen una computadora o un equipo personal algunos pueden decir tengo un smartphone pero saben que si bien este instrumento me permite hacer muchos enlaces no es el mejor instrumento para un trabajo en línea o sea si es el mejor instrumento para conectividad si es el mejor instrumento si yo quiero seguir una clase en Zoom o sea pienso que puede funcionar pero no es el mejor instrumento si yo quiero determinadas interacciones y determinada producción en un momento específico el tema es que en una familia en muchos casos solo hay una computadora a veces ni siquiera hay una computadora y con la conectividad sucede lo mismo y cada vez más ciertamente la tecnología es muy potente pero cada vez más la tecnología también reclama que exista un ancho de banda en la cual me permita conectarme con confianza este al inicio al inicio de la pandemia en general las instituciones universitarias no contaban con la información de cuál es la situación de los estudiantes con respecto a la tecnología o sea si hacemos encuestas cuando se inscriben de nivel socioeconómico de tipo de educación de los padres etcétera pero no teníamos una información sobre qué posibilidades tecnológicas tienen yo tengo en la facultad estudiantes que efectivamente están conectados solamente a través de su smartphone estudiantes que solamente me pueden escuchar y me dicen yo le coloco una imagen en el zoom pero yo no puedo colocar mi imagen porque no tengo una conectividad que me permita hacerlo estudiantes que tienen condiciones privilegiadas uno lo puede observar o sea estudiantes que tienen su equipo que incluso trabajan en una pequeña biblioteca de su casa o sea uno puede ir observando las grandes desigualdades sociales que hay entre nuestros alumnos el estudiantado que tenemos vivió su escolaridad y sus primeros años de estudio en la universidad como una etapa de vida que les permitía convivir convertirse en una comunidad con rasgos propios yo quisiera invitarlos a que recordáramos de qué parte de nuestra educación tenemos los más gratos recuerdos y yo pienso que van a coincidir conmigo que nuestra parte donde realizamos nuestros estudios de licenciatura porque ya teníamos cierta autonomía porque ya teníamos ciertas condiciones de vincularnos porque ya podíamos discutir unas cosas con nuestros compañeros que no eran las cosas de sentido común en fin teníamos muchas cosas que participar los estudiantes han perdido en la pandemia esta posibilidad todos los alumnos que perdieron la escuela todos los alumnos lo que hoy dicen cuando se los entrevistan desde los más chiquitos quizá no utilizando las palabras de socialización ellos probablemente dicen extraño a mis compañeros pero ciertamente algo que tiene la educación es la función de socialización y algo que tiene la universidad es una socialización muy particular una socialización de grupos que muchas veces van a ser grupos que adquieran tal identidad o tal conformación que permanezcan por muchos años a lo largo de su vida profesional o con intercambios sobre todo en aquellos lugares donde coexisten varias facultades o varias carreras donde coexistan profesionistas de distintas profesiones en una convivencia esto de alguna manera estamos viviendo no tiene precedentes no tiene precedentes para los alumnos y entonces el distanciamiento social tiene el riesgo de que los alumnos pierdan esta noción de comunidad esta noción de comunalidad esto es de que el estudiante su individualismo lo se incremente en términos de yo interactúo con la pantalla yo cumplo mi trabajo en la pantalla y ya no me importa otra cosa las habilidades que al alumno le funcionan para estar en una clase presencial no son las mismas que requiere para estar en una situación mediada por tecnología este como logramos por ejemplo de los retos que tenemos como docentes como logramos que interactúen entre ellos en el salón de clase podemos muy fácilmente decirles a ver por parejas discutan este tema durante 5 minutos como logramos eso cuando la tecnología es la que nos está mediando este como logramos que compartan saberes del curso con saberes tecnológicos con aplicaciones de programas o sea en este caso ya es importante los saberes tecnológicos y es importante algo que ahorita yo no dije su vida cotidiana o sea yo estoy iniciando todas mis clases preguntándoles cómo están cómo les ha ido esta semana un poco como para decir esta clase tiene que tener elementos de contacto personal aunque no estemos físicamente cómo logramos crear un clima de trabajo a partir de una interrogante o de un problema de estudio y cómo logramos que ese interrogante realmente logre atraparlos cómo pensamos apoyar al estudiante para que construya ese deseo de aprender y que vaya más allá de decir me conformo con copiar y pegar o me conformo con pasar esta materia probablemente cada uno de nosotros tenga que idearse situaciones o respuestas particulares yo por ejemplo hoy les estoy pidiendo que hagan una bitácora personal en donde escriban tres reflexiones que les parezcan importantes de lo que pasó en la clase no tienen que ver necesariamente con el contenido tienen que ver con que ellos intenten reverse reflexionarse y lo que estoy esperando no se los he dicho ahora a ellos pero lo que estoy esperando es que al final del curso revisemos la bitácora en términos de cómo armaban sus reflexiones iniciales qué significado tenían sus reflexiones iniciales y cómo fueron evolucionando sus reflexiones a lo largo del curso pero ¿por qué reflexiones? porque lo que estoy buscando es no que me repitan el autor dice en la página 32 tal cosa y eso me pareció muy importante por esto o sea estoy tratando de que ellos salgan del texto para empezar a ser actores de su propio texto ¿cómo construimos una docencia a partir de la confianza en el alumno? yo pienso que esto es esto es extensivo no solamente para el trabajo en línea o sea a mí me parece que un rasgo que tiene la didáctica que la didáctica nos demanda nos exige a los profesores es desarrollar la capacidad de confiar en el alumno si mi relación pedagógica yo la construyo en base a la desconfianza usted me va a hacer trampa usted me va a copiar usted no se va a interesar en mi clase desde ahí no puedo armar ninguna relación porque ya desde de entrada lo estoy descalificando o sea todos necesitamos en la vida sentir que otra persona confía en nosotros si alguien necesita en la relación pedagógica decir que hay confianza es el estudiante en poder decir yo tengo confianza en lo que el maestro está haciendo conmigo y tengo confianza en que el maestro confía en mí muchos esperamos que esta etapa sea una etapa de aprendizaje para la universidad una etapa que nos permita repensar a todos en conjunto que es lo básico que es lo más importante que queremos en la formación profesional del alumno y desde ahí reconstruir el proyecto un espacio donde la institución pueda sentarse a reflexionar ya no tanto sobre cuántos a qué programas acreditados tengo o cuántos profesores ni tengo etcétera sino cuál es el proyecto y cómo me vinculo con la sociedad de la que formo parte una etapa que permita reinstalar la vida estudiantil y la vida académica porque nosotros también nos hemos perdido como académicos en nuestro encuentro donde la vida académica sea profundamente de integrar de argumentar de contraargumentar de defender puntos de vista de estudiantes no saben cómo se puede festejar cuando un estudiante dice yo lo festejé el lunes pasado cuando un estudiante me decía es que sabe que esta lectura que usted me dejó me llevó a decir y este autor sobre qué otras cosas ha escrito o sea cuando el estudiante puede decirnos darnos esa pista en donde dice de repente yo descubrí que este autor decía no solamente una cosa sino que podía decir más cosas de las que a mí me de las que usted dejó pero que descubro que me interesan cómo restauramos una vida docente que estamos perdiendo cómo entendemos la función del saber pero también entender que somos pretexto en la vida del estudiante que nuestros alumnos no son nuestros clones no clonamos alumnos no son máquinas de dar respuestas o hacer trabajos nuestros alumnos son sujetos sujetos sociales que requieren condiciones de aprender y que ciertamente tienen muchas deficiencias en sus procesos formativos porque aprendieron a sobrevivir en la escuela aprendieron a sobrevivir permanentemente cómo logramos cambiar este chip y cómo nos ayudamos mutuamente profesores alumnos institución a considerar que la tecnología tiene un gran potencial que seguramente transformará la relación didáctica o sea yo estoy plenamente conveniente la tecnología es como el libro la imprenta en su momento transformaron la relación pedagógica hoy la tecnología va a transformar la relación didáctica me queda clarísimo eso pero cómo logramos que en esta transformación didáctica se reconozca que como docentes estamos detrás de la tecnología para guiar para orientar cómo retomamos la confianza en nosotros mismos la confianza en nuestros compañeros maestros y la confianza en nuestros alumnos pues es lo que había yo pensado para la sesión de esta tarde espero que haya sido de su agrado muchas gracias estimado doctor ángel díaz barriga a continuación haremos un espacio para poder responder algunas de las preguntas que los asistentes a esta conferencia han compartido en el chat la primera de ellas doctor dice lo siguiente vamos a seguir en confinamiento hay universidades que regresan hasta enero del 2021 cómo vamos a ajustar el acto pedagógico mismo que es una construcción material y simbólica el trabajo a distancia promueve la figura tutelar del profesor se configura como un mediador lo que simultáneamente crea un acompañar en común en la singularidad del estudiante con la singularidad de las tecnologías del aprendizaje el conocimiento y la comunicación qué debemos hacer para considerar estas dos vertientes de la singularidad ante una situación emergente que pareciera va a formar parte de nuestra cotidianidad se sigue confirmando que el docente está y seguirá estando presente mira no tenemos varita mágica pero si queda claro que esta pandemia va a cambiar no solamente la universidad va a cambiar el mundo va a cambiar las relaciones sociales va a cambiar muchas cosas entonces en cuanto a nuestra función docente yo diría tres o cuatro líneas la primera es reconocer que siempre estamos en la necesidad de experimentar que siempre estamos en la necesidad de reconocer si yo como profesor soy bueno y logro esto esto es nadie puede ser buen profesionista diciendo todo lo que hago lo hago mal todo lo que hago es pésimo y no sirve no sé si me explico entonces tenemos que saber reconocer qué es lo que hacemos y qué es lo que hacemos bien pero también tenemos necesidad de empezar a reconocer dónde podemos mejorar este seguramente no solamente nosotros vamos a ir cambiando con la pandemia nuestros alumnos también van a ir cambiando con la pandemia probablemente tengamos que encontrar espacios de este tipo o espacios del tipo que ustedes gusten para aplicar un principio de la dinámica de grupos un principio de la dinámica de grupos de Kurt Lewin que me parece muy viejo el principio es de los años 40 del siglo pasado o sea muy viejo pero me parece a mí muy vigente dice todo grupo que no se reúne para divertirse para trabajar y para compartir no es un grupo ahora ciertamente que ahora no nos vamos a poder reunir para divertirnos entonces cómo podemos con la tecnología hacer espacios donde podamos reír donde podamos intercambiar no solamente lo que tiene que ver con la clase aunque todo tiene que ver con la clase pero también lo que tiene que ver con nosotros como persona y cómo encontramos también espacios para hacer bromas entre nosotros me parece que tendríamos que encontrar como una multiplicidad de facetas con la frialdad con la que la tecnología nos permite relacionarnos otra pregunta doctor cómo hacer que los docentes nos involucremos más en el uso de las TIC para el trabajo docente mire esa es una decisión personal este en las investigaciones que hemos hecho sobre el tema hemos encontrado que hay docentes que dicen yo con de esto no quiero saber nada no tiene que ver con la edad o sea porque uno pensaría a veces son los docentes de más edad los que se niegan a usar la tecnología no necesariamente los docentes de más edad podemos decir que somos personas que nos cuesta más trabajar con la tecnología porque nos cuesta más colocarnos el chip de cómo funciona pero el aceptación o rechazo a la tecnología no tiene que ver con eso tiene que ver con qué actitud tengo yo ante la tecnología con qué actitud tengo ante la confianza este si yo pienso que todo estudiante que está en la tecnología nada más está para divertirse y de entrada estoy desconfiando de lo que está haciendo puedo no puedo relacionarme con él ciertamente que tengo que ayudarle al estudiante o sea el estudiante tiene un background enorme en tecnología porque la puede usar y la puede usar mejor que nosotros incluso algún investigador ha escrito y me parece significativo dice por primera vez en la historia de la humanidad los alumnos de un tema saben más que su profesor y es cierto o sea no se trata de que compitamos con ellos y que yo diga ahora voy a poder manejar todos los programas que ellos manejan o todas las cosas como ellos manejan porque nunca lo voy a lograr hacer ellos cada vez más nacieron en este medio y se pueden desarrollar en él pero lo que no saben los alumnos es usarla para aprender y aquí probablemente tengamos que aprender juntos maestros y alumnos cómo usar la tecnología como espacio de aprendizaje así como en un momento de nuestra vida alguien nos enseñó que el libro era un instrumento una herramienta de aprendizaje y si al principio no considerábamos importantes tener libros yo pienso que ya cada uno de nosotros tenemos nuestra pequeña biblioteca en nuestra casa así la tecnología también va a ir avanzando hacia que o tendríamos que ir avanzando con ella hacia que el estudiante la considere no solamente como un medio para redes sociales no solamente como un medio para hacer memes o cosas esas que le fascinan sino un medio también para poder aprender y esto saben que la profesión docente por otra parte también requiere humildad humildad en términos de poder decir miren estoy haciendo este esfuerzo con ustedes considero que estoy logrando esto pero yo me estoy dando cuenta que no estoy logrando aquello o sea humildad también para poder decir miren esta pregunta que tú me haces en este momento yo no la había pensado déjame analizarla y en otra clase la revisamos o sea creo que no tenemos por qué hacer enciclopedias ambulantes es un poco y por eso yo critico un poco los cuestionarios estos que se aplican de evaluación que aplican los alumnos de evaluación cuando dicen el docente respondía todas las preguntas bueno no necesariamente desde el punto desde el punto de vista metodológico desde el punto de vista de aprendizaje no siempre es necesario responder una pregunta a veces hay que decir al estudiante y tú qué piensas de esto que estás preguntando y tú por qué no indagas de esto que estás preguntando o sea puede ser una respuesta que dependiendo del tipo de estudiante dependiendo de la condición del estudiante sea una respuesta válida no sé si me explico o sea querer encasillar y decir el docente tipo actúa así me parece un error es más yo diría a veces un reto de uno es decir a ver y si se lo digo al alumno qué va a hacer este alumno cómo va a reaccionar este alumno en esta parte de experimentación el alumno va a reaccionar este enfrentándose a la pregunta o el alumno va a reaccionar diciendo si usted no me la contesta yo tampoco entonces no es sencillo pero por ahí yo vería este como varias facetas de la cuestión tenemos otra pregunta desde su perspectiva la actualización de los profesores debe hacer énfasis en el diseño de unidades de aprendizaje más que en la tecnología yo pienso que la actualización de profesores debe de hacer énfasis en principios didácticos en manejos de principios didácticos y en que desarrollemos capacidades de adecuar principios didácticos a situaciones distintas de aprendizaje o sea si yo digo no modelicemos la profesión docente yo diría no modelicemos las situaciones didácticas todos lo sabemos por experiencia lo que nos funcionó con el grupo A si vamos al grupo B no nos funciona o sea la estrategia que con el grupo A dijimos mira que salió casi redondita no había que hacerle nada y el grupo se logró comprometer en el grupo B no lo logramos ¿por qué? porque cada grupo también tiene sus tiempos tiene sus ritmos tiene sus formas de reaccionar creo que el gran error aquí ha sido tratar de hacer una tipología del docente y una tipología didáctica y que todo quepa en un modelo en realidad y fíjense que por eso hemos impedido la experimentación ojo la experimentación no es lo hago porque se me da la gana la experimentación no es esto la experimentación es lo hago porque quiero en ver qué pasa o qué consecuencias tiene una intervención de este tipo con este tipo de estudiantes y muchas veces y esto también lo quisiera dejar claro como un principio didáctico muchas veces nuestra intervención tiene que ser resuelta en una fracción de segundos o sea no podemos darnos el lujo muchas veces de decir mira voy a pensar tu situación y dentro de dos clases te la respondo este no muchas veces ahí mismo o sea si el alumno me crea un reto si le tomo el reto y se lo respondo si me tomo el reto y se lo regreso si me si hago caso hago de cuenta que no escuché el reto es una decisión que toman una fracción de segundos después tendré que pensar si la reacción fue adecuada o no adecuada pero no podemos este en la docencia decir no tomo decisiones porque no actuar como dice Perronú dice no actuar también es actuar si me explico y Perronú lo que dice me gusta mucho su frase me gusta mucho su frase por eso la voy a traer Perronú lo que dice es los docentes tomamos cientos de decisiones que no habíamos pensado en el momento en que estamos en la interacción con los alumnos cientos de decisiones el problema no es que tomemos esas decisiones el problema es que podamos en un momento sentarnos y decir estas decisiones que tomé qué consecuencias tuvieron y en qué me fundamenté para tomarlas que es diferente o sea es regresar a la reflexión de lo que estoy haciendo pregunta doctor en relación a su comentario sobre el modelo educativo mexicano que no permite experimentar a qué país o países podemos voltear para analizar su modelo educativo no lo he pensado honestamente no lo he pensado no he pensado si si en este caso podemos voltear a otros países tengo o sea qué puedo decir tengo intelectualmente la experiencia de la facultad de filosofía y letras de la UNAM que lo que yo más valoro de haber estado en la facultad de filosofía y letras de la UNAM es que cuando uno iba por el pasillo siempre decía este conferencia de literatura de tal persona conferencia de filosofía de tal persona conferencia de historia de tal persona todas eran personalidades y entonces uno se la pasaba realmente disfrutando de la conferencia de uno o de la conferencia de otro como decía ya no me tocó a mí la facultad que tenía además los grupos los seminarios libres de discusión ya no me tocó las generaciones que estuvieron antes que yo si les tocó eso que era el profesor fulano de tal que tenía su seminario libre sin que cursaran o sea sin que hubiera alumnos inscritos sin que hubiera calificaciones nada más con el placer de discutir un autor ya no me tocó esa parte pero este pero yo pienso que es hacia donde tendríamos otra vez que reenrutar la universidad reenrutarla a que sea la vida académica y la convocatoria académica este yo recuerdo haber estado en auditorios en donde estábamos hasta de pie porque el conferencista nos había convocado una cantidad de estudiantes que nos parecía bárbaro poder tener a tal persona de repente en la facultad creo que esa parte la hemos perdido en la universidad contemporánea otra pregunta que dice ¿qué se debe hacer para asegurar que los alumnos tengan la posibilidad de comunicación en línea cuando en ocasiones no tienen recursos económicos para hacerlo? no, mira cuando no hay recursos económicos o sea tampoco podemos hacer milagros no sé si me explico tampoco puedo por ejemplo a mí que me están pidiendo en la universidad que utilice una plataforma para trabajar con los estudiantes y un estudiante me dice yo no puedo conectarme yo no puedo decir yo te voy a ofrecer la conectividad que no tienes no sé si me explico o sea puedo intentar decirle bueno a ver contigo a ver si me puedo comunicar con un whatsapp o a ver cómo me puedo comunicar contigo pero no puedo resolver el problema entonces también tenemos que empezar a reconocer que no somos todopoderosos que tenemos limitaciones y que también tenemos limitaciones en nuestra relación con los estudiantes o sea me decía el otro día una compañera por estos medios me decía no somos moneditas de oro no, no somos moneditas de oro algunos estudiantes dirán qué bueno qué padre que estoy con el profesor fulano otros dirán realmente me pesa mucho estar con este profesor y tenemos que aceptarlo tenemos que aceptarlo que todas las relaciones humanas así son una pregunta más dice así la universidad como ente cultural de una nación y como bien lo dijo Vasconcelos y el Ateneo le asignaron a la universidad la tarea de difundir la cultura tener un papel civilizatorio revolver a la sociedad lo que en ella se genera porque ella es producto de la cultura ahora la universidad preocupada por los índices de calidad competitividad etcétera qué tipo de conocimiento genera quiénes son los encargados de generarlo hacia quién o quiénes va dirigido y con qué fines qué estamos formando capacitando administrando orientando qué pierde la universidad qué pierde una nación qué perdemos nosotros como parte de la universidad cómo podríamos denominar a la universidad contemporánea que habitamos mira yo pienso que estamos en un momento en que algunas cosas de la universidad a nivel nacional se puedan transformar este sabemos que no se aprobó la ley de educación superior este precisamente por el tema de la pandemia ahí está la ley de educación superior pero yo tengo entendido que de la subsecretaría de educación superior estaban esperando que se aprobara la ley para empezar a promover espacios de discusión que nos llevaran a ver cómo replanteamos algunas cosas que podemos en la universidad no quiero decir que los programas de calidad no nos hayan dejado algo bueno porque sería injusto los programas de calidad nos ayudaron a ver una parte de la universidad que no habíamos cuidado pero ciertamente hoy tendremos que regresar a ver bueno y además de los programas de calidad cómo recuperamos otras partes de la vida universitaria que son necesarias y una parte que para esto para mí el libro clave es el de Freytag el naufragio de la universidad y una parte que es fundamental es la universidad cumple una función civilizatoria con la sociedad en la que se encuentra inmersa civilizatoria no una función de sólo formar profesionales ciertamente es un espacio de formación de profesionales es un espacio de investigación es un espacio de difusión de la cultura pero es un espacio de otras cosas más es un espacio de servir a la sociedad para modelo en que se pueda de alguna manera reflejar una sociedad posible mejor a la que tenemos yo pienso que es un reto que tenemos como institución que tenemos ética y políticamente y que no podemos dejar de lado y la última pregunta el estimado doctor dice así ¿qué metodologías pedagógicas se pueden implementar para fomentar el trabajo autónomo en el estudiante universitario en la enseñanza digital y de esta manera elevar las clases en línea a un primer tío mira me temo que es una pregunta que no tiene respuesta sencilla que no tiene una respuesta que precisamente estoy diciendo es que no podemos modelizar no podemos decir con esta metodología lo vamos a lograr yo pienso que todos como docentes como comunidad docente tenemos un gran problema que es ¿cómo logramos que el estudiante construya y reconozca su necesidad de aprender? mientras el estudiante no lo haga así yo le sugiera que lea monitos o que vea youtube o que vea esta película etcétera así yo haga lo que quiera el estudiante lo va a hacer para cumplir con la tarea ojalá me explique o sea nuestro reto no es que los estudiantes hagan la tarea nuestro reto es ¿cómo logramos que el estudiante construya que necesita aprender? en el momento en que construya esta necesidad no vamos a tener que empujarlo este ¿cuántos de nosotros ya en nuestra vida profesional o quizá desde nuestra vida estudiantil buscamos un libro buscamos un autor porque nos interesaba solo porque nos interesaba no porque nos habían dicho en la facultad hay que leerlo quizá en la facultad nos este digamos nos dieron la posibilidad de acercarnos al autor y de repente dijimos pero es que este autor me gusta mucho quiero conocer más de él entonces mientras no logremos que el estudiante descubra un gusto por aprender algo este todo lo que haga lo va a hacer para cumplir con las tareas y ese es el gran error por ejemplo ese es el gran error que cometió la Secretaría de Educación Pública con la escuela primaria en términos de decir que cumplan el plan de estudios no era momento de cumplir el plan de estudios era momento de que pudieran pensar en casa cómo podemos aprender de nuestro entorno qué grandes temas hay en nuestro entorno que nos permitan aprender o sea era momento para transformar de otra manera total si lo que quieren es que aprendan a leer que aprendan matemáticas lo pueden hacer perfectamente con una inmensidad de temas me refiero a la educación básica en cambio recargaron a los niños de tareas y de preguntas y de cuestionarios que si uno ve las redes los primeros que reventaron fueron los papás diciendo o no puedo apoyar a mi hijo o no estoy en condiciones o es excesivo lo que están pidiendo a mi hijo entonces el problema no es si dejamos o no dejamos tareas el problema no es si le dejamos al alumno que haga o no haga el problema fundamental es si creamos condiciones para que el estudiante experimente una necesidad de aprender creo que el gran riesgo que tenemos entre la universidad es en convertir la universidad en una continuación de la secundaria no sé si me explico o sea convertir la universidad en un lugar donde hago las tareas para que me pasen para obtener una calificación y decir que ya pasé esta materia y no para aprender si entonces si no logramos que el estudiante tenga esto y en ese sentido si tenemos que trabajar mucho por decirle al estudiante yo pienso que lo puedes hacer yo pienso que lo puedes lograr yo pienso que te puedes esforzar no se trata de no señalarle por dónde están sus errores o por dónde están las cuestiones que le faltan pero hay formas de señalar los errores y hay formas de señalar los errores hay una forma de señalarme el error donde me hunden y me dejan deprimido y me dejan aplastado y hay otra forma de señalar el error donde me pueden invitar a superarme y entonces ahí sí tenemos que revisar nuestro estilo de acuerdo a nuestra personalidad cómo nos podemos comunicar mejor con el estudiante y eso es presencial o virtual